El ternasco no se modifica, pero el ternasco, el problema, sigue en precios muy elevados. El año pasado subió un 22%, este año prácticamente se mantiene, está en precios muy elevados, ahí sí que podemos anticipar, aunque, por ejemplo, en el caso de carnes o verduras, no va a haber una gran variación. Incluso hay algunos productos que podemos esperar, como la pularda, porque es un producto típicamente navideño, en la cual la producción se concentra en estos días, incluso encontramos bajadas de hasta un 8 o un 10% en la pularda, por ejemplo, es un producto típico. Podemos, sobre todo, lo más aconsejable sería anticipar en estos productos que están subiendo, que van a subir más, cuanto antes los compremos mejor y que puedan ser conservados, congelados hasta las fechas de consumo. En el otro caso, pues carnes, sal boca, es el jamón, por ejemplo, que también sube mucho, pero es un producto que se pueda conservar. En el resto de casos, pues tampoco nos vamos a ahorrar tanto anticipando, pero bueno, sobre todo tirar de ofertas, ahí también puede haber determinados establecimientos que hagan ofertas puntuales o ofertas ganchos que puedan ser interesantes y que podamos conseguir un importante ahorro. ¿Cuál es el producto que más ha subido, que llama incluso la atención y el que más ha bajado, Alejandro, según el estudio que habéis realizado? Pues si tomamos datos del año pasado, el que más sube, y es un poco atípico, la Lombarda con un 32%, seguido por el Pavo con un 22% y el Redondo de Terrera un 9%. Por abajo destacan las Angulas con una baja del 14%, Ostras un 13% y Percebes un 12%. El caso de la Lombarda posiblemente sea debido a circunstancias de producción, que haya habido una menor producción este año y por eso suben los precios con un comportamiento atípico. Y el pavo, pues como todas las carnes, sí que si tomamos datos del IPC, pues con esa subida de alimentos que ayer conocíamos de en torno al más del 15%, gran parte de los alimentos que más han subido son esas carnes de ave y por eso pueda explicar ese comportamiento también y ese incremento de precio debido a los costes de electricidad, materias primas que hacen que cada vez alimentos más básicos, como sería el pollo y el pavo, tengan los precios cada vez más elevados. No sé si aquí analizáis también turrones. De momento lo que hemos ido contando es que, según avisaron a los propios productores de turrones, que subirían un 10% y también hemos hablado con vosotros, porque habéis analizado algún turrón en concreto como el de chocolate y habéis visto que en ocho de ellos, lo hablábamos ayer en Ahora y Aquí, no son de la mejor calidad. Pues no aparecen en el estudio, pero sí que tengo un dato de los turrones más típicos, como sería el turrón duro de Alicante y el blando de Gijona, que este año acumulan unas subidas de en torno al 8%, que son subidas importantes, incluso se habla que al año que viene se puedan experimentar más subidas por el tema de la cosecha. Son subidas importantes, sí que es cierto que aún hay oportunidades en el mercado y por eso recomendamos que utilicen los consumidores nuestros comparadores, porque, por ejemplo, uno de los que mejor serías valorados pues tiene un precio de en torno a 8 o 9 euros el kilo, que es inferior a, por ejemplo, a una de las principales marcas de estos turrones de chocolate de arroz infiado, que estaba en 14 euros el kilo. Han subido, hay alternativas también incluso a estos turrones que hablábamos ayer de chocolate, que son pues ni turrones ni chocolate y con unos déficits, sobre todo nutricionales, muy elevados y de cata. Hay alternativas de los turrones clásicos, incluso de tabletas de chocolate tradicionales que van a tener un menor precio y una mayor categoría y valores nutricionales que estos turrones, que son los que más se consumen, el 50% más que estos turrones clásicos que hablábamos de almendra y miel. Pues Alejandro, tomamos nota de todo. ¿Vais a seguir haciendo estudios conforme pasen las semanas y se acerque la Navidad con respecto a precios de productos navideños? Nos falta la última toma de datos previa a la noche buena y veremos a ver cuál es el resultado final. Esperemos que los precios se moderen como aparece en esta primera toma de datos y que sea un comportamiento diferente al del año pasado que se calificaba por ese incremento desorbitado también por el tema energético. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!